Y el diario Panamá América publicó en su portada la supuesta utilización de la estructura del Ministerio Público para presuntamente encubrir a Sergio Davis vinculado en el caso donde se encontraron armas ilegales bajo el mandato de una supuesta agencia de seguridad. El abogado Kevin Moncada dio detalles sobre las presuntas anomalías del Ministerio Público. Sí, en efecto, este es un caso donde cada vez que se aprieta sigue saliendo más pus. Ahora nos desayunamos la noticia de que en este allanamiento donde se encontraron alrededor de una cifra superior a 40 armas sin permiso, sino que también se encontró una máquina pinchador, una laptop con un software para pinchar teléfonos. Cuando vemos que siempre se le ha querido echar la culpa a Ricardo Martinelli de que él es el que guarda máquinas para pinchar teléfonos, tienen una máquina de pinchar teléfonos. También llama poderosamente la atención en esta publicación que un exministro de seguridad llamaba a un teniente que estaba haciendo el allanamiento en este lugar para tratar de entorpecer la investigación. Y no solamente eso, sino también un director de la DIJ estaba llamando al teniente para regañarlo por estar haciendo ese allanamiento. Recordemos que aquí es un delito encubrir, aquí es un delito tratar de proteger a una persona que presuntamente está cometiendo actos delictivos.